Marvel's Spider-Man 2 presentó una serie de trajes interesantes y estoy seguro de que ya tienes a tu favorito. Sí, sé que hubo bastantes ausencias, pero es innegable que algunos agregados fueron realmente interesantes. Es por eso que hoy me gustaría abrirme un poco al tema y que platiquemos acerca de mis 10 disfraces favoritos de Marvel's Spider-Man 2. Esto sin olvidar, obviamente, que estás invitado a dejar tu propia lista en la caja de comentarios. Antes de comenzar, dejaré claro que no se encuentran en un orden específico. Lo aclaro para que no te vayas a arrancar los pelos al rato. Comenzaré la lista con uno que seguramente ya esperabas. Into the Spider-Verse Spider-Man Noir. Ya tuvimos una versión de este arácnido en el primer título, pero en esta ocasión lo retiraron y se plantaron directamente con la versión cinematográfica de la cinta animada. Este cuenta con su característica gabardina y sombrero, las cuales ya se volvieron icónicas. Lo mejor de todo es que podemos hacer la animación del cubo de Rubik, recreando, al menos momentáneamente, algunas secuencias muy recordadas de la película. Cabe destacar que tanto este como los de Miles cuentan con ese efecto de 12 fotogramas por segundo que los asemeja muchísimo más a la versión cinematográfica, además de querer dar la ilusión de estar sacados de un cómic. ¿Qué les digo? Es una apariencia realmente simple, pero que creo todos le agarramos cariño rápidamente. Me encanta el detalle de que las patas de araña también se vuelven de color negro, ¿qué quieren que les diga? También quiero que platiquemos acerca del disfraz avanzado 2.0, el cual será base para Peter durante la mayor parte de la aventura. En primera instancia parece no tener demasiados cambios con respecto al del primer juego. Sin embargo, cuenta con algunos detalles que, en mi opinión, perfeccionaron de manera espectacular el diseño. Esto sumado a que parece recrearon el modelo haciendo que la forma de la cara y los ojos sea distinta. Pasando por esos guantes blancos que resaltan muchísimo más en contraste con el escenario. Y la araña del pecho, la cual tiene una figura que a mí personalmente me agrada mucho más, ya que no sale del contorno rojo. Y no olvidemos lo más importante, ¡al fin es rojo! Sé que no soy el único que tenía esta queja de la anterior con un tono un poco más anaranjado. Tiene los detalles de nanotecnología que le permiten sacar las patas de araña en cualquier momento para atacar a los enemigos. Y eso, ¿qué quieren que les diga? Son pequeños cambios, pero en mi opinión mejoraron completamente esta apariencia. En el siguiente puesto tenemos a Superior Spider-Man, uno que ya me debían de antes y estoy agradecido que apareciera aquí. Lo que está raro es que ya apagaron mis esperanzas de que este sea uno de los arcos que aparentemente adaptarían en el futuro. Pero, ¿quién sabe? Igual es para despistarnos. Volviendo al tema. Salido del cómic homónimo de 2013, fue diseñado por Humberto Ramos, dibujante mexicano. Y fue el traje característico de la versión donde el Dr. Octopus entró en la mente de Peter Parker durante una larga temporada. Personalmente, siempre me ha agradado la forma de los ojos, los lanzatelarañas plateados que resaltan del negro del resto del disfraz. Y, como no, las telarañas con forma irregular. Aunque lo que más me encanta es que cuando equipas las habilidades de las patas de araña, éstas se vuelven de color rojo, tal cual las de los cómics. Haciendo que sea realmente orgánico utilizarlo durante varias partes de la historia. Oye, ahora que lo pienso, me dejaron a deber ahora una versión de Superior Venom. Ojalá lo reconsideren en el futuro. ¿Qué más puedo decirles? Es elegante y extremadamente bello. La siguiente puede que lo saque de onda porque es uno de los trajes incluidos en la versión deluxe, que sé que no es del agrado de muchos, incluyéndome honestamente. Pero platiquemos del disfraz Tokusatsu. El cual fue diseñado por Yuria Blatman, misma que ha trabajado en algunas películas poco conocidas, como una de Paramount Plus llamada Rumble. Pero en esta ocasión busco experimentar con algo parecido a Kamen Rider o Super Sentai. Su mayor aporte es mantener los colores clásicos de Miles. Un rojo neón que, de hecho, se ve perfecto en la noche, rodeado de lo que parece una armadura negra. A mí personalmente me parece una apariencia realmente creativa que mantiene las características arácnidas y también encuentra una forma de adaptarse a algo original. Sin temor a equivocarme de todo lo que hicieron con artistas invitados, este es el mejor de todos. Y no podemos irnos sin hablar del clásico traje simbionte de los cómics. Mismo que se mantiene como una variante elegante desde hace ya muchos años, en específico 1984. Salido de la primer Secret Wars número 8, este ya se volvió icónico. El estilo principal es totalmente negro, pero puedes cambiarlo para que tenga un rebote morado, que de hecho me recuerda mucho al universo Ultimate. O puede llegar a ser una especie de remake a Web of Shadows. Me habría encantado que el color de los tallos pudiese adaptarse con ese morado característico. Además de un reflejo rojo y azul que parece hacer referencia al Venom de la serie de los 90. Me habría encantado que respetaran el que es totalmente azul, pero no fue el caso. Ojalá en alguna actualización, o quizá no, quién sabe. Sea como sea, en caso de que no seas tan fan de la versión armadura, esta es una alternativa perfecta para ti. Y ya que andamos de traje negro, hablemos de la versión de Spider-Man 3. Misma que me sorprende lo bien que ha envejecido. Quizá pueda llegarse a ver mejor cuando llegue la versión de PC, pero de momento me gusta mucho como lo adaptaron. Creo que el motivo por el cual me gustó tanto es porque verlo utilizar las habilidades del simbionte tan desatadas es todo un deleite de fanservice. Además, como algo que sí me genera una nostalgia muy específica es poder reproducir cinemáticas en las alcantarillas con esta apariencia, o también las de la lucha contra el lagarto. A algunos no les encanta, pero no sé, me acostumbré demasiado a ella, me encanta el diseño de la araña, ¿qué quieren que les diga? A mi parecer es una variante elegante y que sin duda alguna entona perfecto con toda la experiencia. Y con la última actualización también mejoraron el traje rojo y azul, así que ¿qué más podemos pedir? En el siguiente puesto quiero destacar algo que me pareció demasiado raro. Y es que si bien es Peter el que carga con el simbionte la mayor parte de la experiencia y Miles no tiene de forma canónica contacto con él, al chico le dieron variantes realmente fregonas de este extraterrestre. Y el que me voló el cerebro fue el King in Black. Se ve sumamente amenazante, se ve perfecto con los colores del personaje, además de sus variantes que también son intimidantes. Y no sé ustedes, pero ese símbolo de espiral en la frente siempre me ha generado un poco de Yuji. Me hace pensar quizá lo bien que se habría visto una versión venomizada de Miles dentro de la historia, que se supone lo tenían a consideración, pero lo descartaron totalmente. Tengo un video hablando sobre cómo se hizo el juego por si lo quieres checar. Me voy a sacar una fumada, estaría interesante que en alguna futura actualización o DLC, Miles tenga acceso al simbionte para poder aprovechar estas apariencias tan buenas. O dáselas a Peter que es mucho más fácil, yo que sé. Y esto considerando que ambos comparten una apariencia que de hecho también me gusta mucho, y estoy hablando de The Last Hunt. Esta la adquieres al terminar todos los escondites de Kraven y sus cazadores, y honestamente me gusta bastante. Quizá no soy tan fan de los colores, pero se asemejan demasiado a los del villano, así que no tendría demasiado problema con esto. Lo que sí es que me encanta la forma del casco, parece una armadura, la araña, el pelaje que tiene a lo largo de los hombros y el cuello. Es algo realmente simple, pero que a mi parecer funciona perfecto para verlo en combate, se ve agresivo e intimidante. Y como les mencioné, tanto Peter como Miles pueden utilizarlo, así que bien ahí. Nuevo rojo y azul. Obviamente este tenía que estar, muchachos. El disfraz final de Tom Holland en Spider-Man No Way Home. Salió, ¿qué les gusta? 20 segundos y ya se convirtió en uno de los trajes más valorados del personaje, y con razón. Con esto aprovecho para decir que no metí al de The Amazing Spider-Man 2, porque por mucho que me guste esa apariencia, gente, no puedo con esos ojos. En serio, tienen que repararlo, ya lo hicieron con el de Toby, no les cuesta nada meterle más trabajo a esta cosa. Regresando al de Holland, es precioso. Me gusta el nuevo diseño, el símbolo, el color fosforescente en el azul, que de hecho ayuda bastante a no perderlo de vista durante las noches, como sí puede llegar a pasar con otros disfraces. Es simple, se asemeja demasiado a los cómics clásicos del personaje, a mí me encanta y ojalá lo veamos en la siguiente película. Ya sé que es probable que Peter se cambie de traje en algún momento para vender juguetes, pero al menos dale protagonismo a este que en serio les quedó muy bonito. Pasando con el siguiente, tenemos Smoke and Mirrors. Este te lo dan al terminar todos los desafíos de misterio, y personalmente está impresionante. No hay mucho que decir, es un traje del villano, pero adaptado al arácnido con araña brillante al frente y atrás. Me impacta demasiado el casco y que el humo haga la forma de los ojos clásicos de Spidey, es simplemente brutal. Lo mejor es que adoro utilizarlo tanto de noche por el brillo de esas partes del traje, como en el día por los colores que tiene. Y puntos extra personales porque es fragancia, güey. Tiene un estilo blanco que me recuerda demasiado al White Ranger de Tommy Oliver en la serie clásica de los Power Rangers. Lo siento, ¿qué quieren que les diga? Soy un hombre de gustos simples. Y listo, gente, esos son mis trajes favoritos de Marvel's Spider-Man 2. Claramente estamos a expensas de nuevos DLC, pero de momento, en lo que se refiere al juego base, estos fueron mis favoritos. Me enfoqué solo en los que agregaron en este juego, ya que si hubiese vuelto a ver los del anterior, me hubiese metido aquí el de Scarlet the Spider o el nuevo de Toby, que con ese rediseño... ¡Uff! Nuevamente te invito a dejar los tuyos acá abajo en la caja de comentarios. Sin más dilación por el momento, puedes darle like, suscribirte para poder hacer más de este contenido. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.